Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste, y me lo va a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que no hay lugar Es pa' que hagamos el amor, el verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos, la pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor, nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desearía lo mejor, pero ya me tuviste, mami fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por titear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por titear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nuestro esté roto La culpa no fue tuya, pero mío tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Y me voy a hacer de la misma manera Menos, te quiero con el ciclo en la misma manera Amén.